El sueño de Aitor por fin se hizo realidad. Granditos, sí, yo siempre juego así 4-4-2. ¡Hombre! ¡Qué capa de conocerte! ¿Cómo estás? Un besito. Hoy vamos a cantar la victoria, ¿vale? Sí, hoy en Sevilla y en la Feria. Lo prometemos. Venga. Y cuando vimos tu vídeo nos encantó, porque eres lo que refleja el betisismo. He visto el vídeo por lo menos tres veces. ¿Eres niño de español? Sí. Sí. Qué grande el tío. Eso es lo más grande que hoy. ¡Hombre después! ¡Sí! 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 Yo no me creo que esté en Sevilla. Venga, vamos, ahora. ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Una estrella! ¡What? Tengo el estómago ahora. ¿Qué decimos siempre? ¡Tentilidad, no? ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Esto lo puede ser cada vez que llegas! Aitor estaba descubriendo el Villamarín y todo lo que significa el Betis. Pero también, cómo duele cuando las cosas no salen como uno quiere. ¿Qué desanimarse? Se quiere hasta el final, ¿eh? Hay niños como tú, de Granada, de Sporting, de lo que suena, ¿eh? ¡Qué amigo! ¡No todo es Madrid o Barça! ¡No va! ¡Otra vez será! Muchas gracias. Muchas gracias. Del desconsuelo al consuelo, la madre de Dani Ceballos estaba viviendo un momento difícil. Y ahí estaba Aitor, un Bético de los pies a la cabeza. ¡No! 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 ¡No!